Amietya Bihur Pichabonam Bioní, arro bioy, arro moi E narikol gurere haniese E a pichar sauri Eto narikolto haniese gurere E a bioy y le me di asal tu la otra y son black 6 seeking a a a chEd a a s y Justo saldo ya burra colectivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.